Luego de la liquidación de ECOPSOS y próximas de otras EPS que llegan a su final hasta mitad de año, la Oficina del Régimen Subsidiado en Ocaña ha solicitado a las IPS de la ciudad ampliar su cobertura para que usuarios puedan recibir las atenciones necesarias y así descongestionar el Hospital Emiro Quintero Cañizares. Ya nos reunimos con el gerente de Ecosalud y estamos ya para reunirnos con el gerente de la nueva EPS y de la EPS Sanitas para sugerirles que nosotros sabemos que el 60% tienen que estar contratados con la República que es el hospital pero el 40% se les va a sugerir que hagan contratación con unas IPS en el municipio de Ocaña que tienen también cómo pueden atender a toda esta población y así no colapsar el hospital. En Ocaña son varias las IPS que cumplen con los servicios que se requieren para que los diferentes usuarios puedan recibir las adecuadas asistencias médicas. Se les va a sugerir, no se les va a decir que vaya a tal EPS, no, se les va a sugerir qué EPS hay en el municipio de Ocaña para que miren la contratación con ellos y así no saturar tanto al hospital con estas tres EPS que tienen la totalidad del contrato con el Hospital Emiro Quintero Cañizares. En Ocaña funcionan como IPS, Salamedic, Viva Salud, Cari Salud, Confesalud, entre otras.